Telebox sales Telebox sales Ladies and Welcome to the MGM Grand You are going to be here The MGM Grand The MGM Grand The MGM Grand Sienta a tu distancia O sea, no Pero cuando te acuerdas Y el bando se acuerda al concorrio De Tomás a pico Tu brazo es largo Ya no vas a poder caminar que tienes que cruzar Ni hacerse Tienes que siempre estar a tu distancia Si te acuerdas a tu distancia Y boxeas Las brazos laterales Siempre a tu distancia Pero cuando te acuerdas Y el bando se acuerda al concorrio De Tomás a pico Tu brazo es largo Ya no vas a poder caminar que tienes que cruzar Ni hacerse Tienes que siempre estar a tu distancia Tienes que siempre estar a tu distancia Te acuerdas Te acuerdas Las pasas laterales Siempre a tu distancia Te acuerdas Y el bando se acuerda al concorrio De Tomás a pico Que el bando se acuerda al concorrio De Tomás a pico A-C-O-S-S-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.